En el Parque de la Emulación se realizó el pesaje de la primera jornada competitiva de la 37 edición del Torneo Nacional Pesca de la Trucha Incendio de Bayamo. En el mismo participan 34 pescadores de 12 provincias del país. Divididos en tres equipos y en el torneo abierto, el evento tiene como escenario principal la Laguna Leonero. Diversos son los retos que tiene hoy este evento. Como retos fundamentales tenemos lograr que todas las provincias del país tengan la posibilidad de acercarse y participar para el próximo año en el torneo ya en su 38 edición aquí en Granma junto a nosotros. En la primera jornada el mayor ejemplar pesó más de 9 libras. Las truchas que son capturadas aquí se donan a familias necesitadas y a centros de salud. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.